Victor 83770-A, Matrix Number Currently Unknown, Himno Nacional de Nicaragua, Orquesta Internacional. ¡Gracias! La voz llamada, canta este olivia, su libertad, su libertad, y recuerda con alegría que le debemos amor y paz, que le debemos amor y paz, amor y paz. La voz llamada, canta este olivia, su libertad, y recuerda con alegría que le debemos amor y paz. Su libertad, su libertad, y recuerda con alegría que le debemos amor y paz, que le debemos amor y paz, amor y paz, amor y paz. ¡Gracias! ¡Gracias!